Te quiero tanto, mi amor, amor Que no es posible, mi amor, amor Y ahora que vayas, mi amor, amor Y que me digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Y ahora no huyas, acércate Di que ha pasado, dame un porqué Te quiero tanto, mi amor, amor No tengas miedo, que no te guardo rencor Si tú te vas, no pasarán las horas Ya no saldrá la luna, si tú me dejas solo Si tú te vas, se apagará mi llama Me matará el silencio, no habrá nada de nada Si tú te vas, mi amor, se apagará mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas, mi amor Como es posible que digas que lo nuestro terminó Si tú te vas, mi amor Si tú te vas, solo solito me quedaré Si tú te vas, mi amor A nadie más chocaré A nadie más amaré Si tú te vas, mi amor Cerraré las puertas al amor Nunca las abriré No te vayas, mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Necesito tu calor Necesito ya tu amor No te vayas Ay, no te vayas, no, que no, no, no Ay, no te vayas, no, que no No te vayas Ay, no te vayas, no, que no, que no Oye Salsabor No te vayas, mi nena No te vayas No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré No habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami, no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas Vaya No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Gracias!